Ahora si si quieren venir a las pescadas En el rincón de la sierra Ahora si que hay agua Pero con cuidado de la silla que hay mucho de agua Hasta para el camino Viene bajando agua Que chulado Son las cascadas que están Por todo Israel Cavazos En el rincón de la sierra En Guadalupe Super super Está ahorita Mucha, mucha agua Mire Esta es la vereda Y aquí hay esta cascadita Esto por lo regular está super seco Pero mire Ya vamos a hacer el agua Mucha, mucha agua Pueden darse una vuelta Ahora si vale la pena Si quieren conocer Espenso esplendor Una subida para que vean Las cascadas ahí arriba Estuvo por aquí el jueves Y no, no, no No había agua Muy, muy poco Ahorita como pueden ver Está desbordándose Está desbordándose De hecho De hecho desea de confesar Que nunca me había tocado verla así Esto no es nada Miren acá arriba Miren acá arriba Aquí hay un video En el hotel Y no, no, no Miren acá Si no nos caemos aquí Repito, está muy regaloso Esto es lo único Esto es lo único Miren Miren Nada más Y no, no, no